Ay güey Ahorita le complacemos con la bachata Vámonos con este tema que todos nos hicieron Con muchísimo gusto Sale vale de lo más nuevecito Claro Vamos a hablar cumbia Cumbia Porque nosotros Desayunamos, almorzamos y comemos Cumbia 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 Se llama Los Copitos de Nieve Es un éxito Arimo de Cumbia Para toda la banda presente que nos está acompañando Oye a la manera de sonido carrusel Para mi compadre sonido magia Y todo su estado técnico Vamos a hablar se llama Copitos de Nieve Cumbia Ay que chupetones Sabroso Que bonitas y tablas Así se baila así se goza Buenas noches carruseles mis amores Toda la gente turcico del valle Bienvenidos al espectáculo Ay güey Toda la gente hermosa presente Sí señor Arre Que bonito tema Suave San Pedrito contra presente Toda la gente hermosa La mixteca poblana Dale bonito ingeniero Cumbia 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 A puta el ingeniero Venga los tambores Venga los tambores Suave Que bonitas guitarras Mi compadre Bernal Ya nos acompaña el señor Nieves Y ahora regreso maquinita de humo Mónale Mónale Sabor Sabor Suave Esta noche por mi compadre Elvinius Presente Para siempre ¿Con quién? El, 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 el pati pati chul El señor Esteban Que bonitos audífonos Para que no se lastimen sus orejitas Que vengan los tambores Sabroso Vengan los tambores Esta noche en las guitarras Mónale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La, 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 la En el cielo y en todo lugar ¿Cómo dice? Se llama su titula Los copitos de nieves Que hoy en esta noche le estamos complaciendo Los copitos de nieves Mi compadre el nieves Esta es su rola de nieves Los copitos de nieves Sabor Abran paso, abran paso Abran piso, yo llego toda la banda Todos los del técnico del sonido magia A pasar lista Ese famoso, gracias Para el nena de zurdo Ese mucha luz No te vayas a electrocultar Manuel el seco Ese Giovanni Siempre, por siempre ¿Con quién? Papi, papi, chulo Todo el extranjero, sonido, magia Esta noche presente ¿Con quién, ingeniero? Dígale El papel Papi, papi, chulo Baila, papi Que se escuche la voz De la señora Ivonne Baila, papi Baila, papi Baila, papi Papi, papi chulo Chulo el desgraciado Los chupelones Los masas Víctor Pérez Sonido Servo Me debes los elotes Que pase el desgraciado Suave Se llama Se titula Los compitos Se viene Ay, mi madre Que bonita rola Que bonito tema Sí, señora Esta noche, papi Chulo Sonido Magia Ya no se acompaña el sonido Magia Si está el técnico ¿Qué? Los mas pedotes Ay, güey Suave El, el, el Papi, papi Chulo Sonido Carrusel Carrusel